aquí fin y cabo ya quita toda la ropa por aquí quita la ropa y por aquí quita la ropa así que seguimos ya recogió todo esto esto es el siguiente el siguiente vídeo si no has visto el primero a lo último te pondré el enlace vale que es antes que este y bueno ahora lo que vamos a hacer es fregar los suelos que me veis por aquí frego los suelos lo primero hidratarme porque vamos tengo una sede loco de tanto limpia de hacerlo tan ligero porque sabe qué pasa que como me pongo a meterme en el móvil en la verdad yo pierdo el tiempo con el móvil y sabe lo que pasa que pierdo tiempo y no me pongo a grabar también aparte siempre de que cuando no me he puesto a grabar también porque los niños me cogen el móvil entonces que he hecho digo carmen no dejar móvil con el móvil para lo que tiene que hacer para trabajar y para recoger y para ponerme a las pilas y digo si es verdad tienes razón carmen tú mismo escúchate y bueno tranquila de las nervios en vez de café voy a beber agua es que el agua es sana y es mejor que el café también os digo pero después me haré un café con ustedes también mal a la lucha por aquí he puesto un baño que si lo veis parece que está sucia el agua pero no está sucia porque pues está ahí en el baño de esto rosa con agua caliente y también me he cogido me he fregado toda la cocina vale que le he fregado toda la lavavajilla también está puesto la lavadora están dando como veis bueno y ahora ya cogemos y sin más hablar vamos a recoger ya lo que me queda de comedor madre mía el tipo tiene menos vida que yo madre de dios y bueno vamos a comenzar lo que voy a hacer habéis visto en el primer vídeo he cogido esta agua limpita esta agua he hecho un poco de mixto y he hecho un poco de fregazuelos de este del mercadona de ese que huele olor a cereza vamos que ya lo he dicho o sea tranquilo nada hecho vale amo de hecho el suelo este lo limpia anoche antes de acostarme pero ya os digo que lo suyo es pasarle una pasada todos los días por los niños porque es verdad y más esta gente que los tengo un poco refriado todos hasta yo de los mocos y estoy también con el tema de la alergia y bueno amo que esto para darle un enjuagón bien esto se hace en un prispas ya os digo esto es más la pereza de una que ponerse las pilas dejarse el móvil y decir mira me pongo un poco de música y me lío a limpiar la casa porque si es verdad que como no nos la limpiemos nosotras nadie va a venir a limpiarnos a nosotras si quiere que no la limpie va a tener que estar pagando y así que eso hija mía ya os digo esto esto es en un momento vamos ya digo voy a darle una pasada yo os digo que eso también por un pie anoche estamos que ya estamos tratos retirados por eso no estoy retirando no estoy retirando el sillón donde está josé nina por lo mismo vale pero bueno yo os digo esto es chocolate de los niños que por lo menos que la casa en un momento y esto en un momento nos vamos a finita a finiquita así ahora ya le paso la fregona seca y este lado ya está limpio voy a escurrir bien la fregonilla vamos a ponerla bien seca lo más seca que se pueda ahí así esta fregona por cierto es del mercadona también que yo creo que ustedes me visteis comprarla en uno de los vídeos me costó 3 euros creo 3 euros 80 creo que fue no me acuerdo muy bien la verdad y bueno vamos a dar la fregona ya lo digo está ya en la seca yo no sé si ustedes lo fregaréis así primero mojadito y después ya se seca todo el suelo bueno y ahora voy a quitar de aquí la fecha de los zapatos la voy a poner ahora mismo en la entrada de una de las habitaciones de momento y ahora nos vamos a venir para otro lado para limpiar el cacho que nos queda y quitando todo esto de aquí os he dejado ya abandonados pero vamos que aquí estoy estoy recogiendo vale qué es eso es de la emis déjala ahí que eso es de verano se lo puso yo ahí metido bueno sí voy a pasarla por aquí en un momento madre mía de verdad puede secarme la carne tenía el patín era como yo me ha sacado el patín la carne madre de dios que no voy aquí vamos está bueno ahora lo que bajo la mesa otra vez la pongo en su sitio bien voy he pasado la fregona por ahí y no esta gente como se viene a pisotear ya me ya la cagan me van me van dejando todas las pisoteas y no para bueno ya está bueno ya está bueno el comedor todo limpio el corazón y baicillo el cuarto baño ahora me voy a poner con el cuarto baño y la cocina está ya recogía me hace falta recoger que más carmen la cocina ha fregado el suelo y a ver si puedo intentar de quitarme la ropa de la secadora y doblando la todo en su sitio hasta dónde me da hoy y aquí por él por el pasillo limpiando todas mis hijas que hay y bueno para el ataque pero voy a quitar esta ropa lo segundo voy a coger y vieja por todos los lados le guía vale de aquí está todo voy a echarle guía y ya lo iréis viendo el empiezo vamos haciendo lo que pasa que el conejito ha salido el conejo y no vea como ha dejado todo el conejo ha salido por todos lados y ha liado a hacer continuidad por todos lados pero la miguita del conejo bueno así sin más hablábamos a limpiar todo en un momento toda esta ropa para abajo todo esto fuera todo esto ropa sucia fuera una cosa menos aquí he traído el cubo aquí vamos a echar agua mixto y le guía vale a ponernos al ataque lo que voy a utilizar le guía pura del mercadona ambientado después termine de limpiar baño los guantes y jabonoso vale a limpiar bien el cuarto baño así que me voy a terminar poniéndome bien ya porque yo tengo costumbre lo habéis visto hasta para la cocina cada lado tengo bueno para las tonterías aquí tengo yo este que es para aquí para el cuarto baño digamos si quiero limpiar las ventanas o lo que sea pero si es verdad que para la cocina nada más tengo parte de la para la cocina sal no es que sabe qué pasa mira he estado cuando estuve limpiando con el quita grasa es tan fuerte que mira que se quita los cachos de las manos y bueno aquí nos vamos a poner un poco de música y nos vamos a poner a limpiar que esto es en un plis plos vale aquí vamos a echar ahora que sabe que pasa que aquí en el reillo del guante no se algo tiene no sé que tiene bueno vamos a echar primero agua carne vale de caer cubo y hecha agua vamos a dejar echando agua mixto no porque hace bueno pone jabonoso yo es que tengo voy a echar lejía vale he hecho bastante lejía vamos a ver si no me cargo el pantalón que más carmen esto sabe que es un taladro de esto del niño de jugada que no va esto es la plancha que la carmen me ha cogido la plancha y no la ha puesto a su lado que esto está en su caja que esta me la compró me la regaló que viene a la caja que habla no lo sé emi bueno vamos a ir por parte vale primero vamos a limpiar lo que es el bate vale después nos vamos a limpiar todo esto pero de otras maneras de los 50 centímetros voy a dejar esto en remojo con lejía un poco y después le doy con el jabonoso este lado lo que voy a hacer porque es que esto no echa agua vamos a echar un poquito por aquí de agua vale así un poco y aquí lo que va hasta ahora le voy a dar con el jabonoso vale directamente esto le he echado mucha agua a demasiada agua y ahora vamos a coger el cubo un jabonoso para limpiar bien ahí no estoy poniendo las pilas con todas vosotras vale por si a ustedes también nos pasa que a mí está mala y no habéis tenido en ese amor que no tenéis ganas porque si es verdad que a veces que nos pilla que todos para nosotros hay muchas veces dice a mí que no hago nada tampoco no hago nada pero a la vista está que no se puede hacer esas cosas porque mira después viene toda junta y todo se lo come una de mi hija pero a ver este es así lo que hace vamos es jabonoso se quita todo 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 y hace esto un poquito y la de mí que gracias tienen que tienen que venir con los pies recogiendo vale si los cortos la y y así así que ya te digo que si estás igual que yo que se acumula muchas cosas porque has estado mala o por muchas cosas en la vida que te viene o bueno te doy te doy fuerzas a que te pongas a limpiar, pongas mi vídeo y te pongas a limpiar conmigo esto lo voy a dejar así en remojo una cosa ya limpia aquí está el bate por aquí está el trapo es abonoso y frote que te frote frote que te frote y esto frote que te frote así así limpia bien aquí frote que te frote frote que te frote y frote que te frote así por todos lados por ahí así frote que te frote y frote que te frote por ahí vamos es abonoso es súper bueno vamos así con lejía espera un momento Emi que terminé ahora te dejo otra hija un momento que no tardo Emi espérate hija madre mía vale te he dicho ¿no? un momento hija lo hace porque me ve que estoy grabando y lo hace peor ahora tu momento ahora lo secaré hija espera un momento que estoy limpiando ¿como la toalla? sí abrí con las comidas y las he limpiado ¿me vas a tener limpio esto? no no sé vea se le lasta por abajo por todos lados este cepillo está muy bien es el chino ¿eh? ahí ya está vea ya me vamos a ver si no me he cargado nada más vea vea ajuy cuarto baño esto también ya está hecho y abrí la ventana está abierta la ventana ahora voy a tener que coger un paño algo que lo tenía por cierto yo no sé ni dónde había parado porque yo voy tirando todo para secar todo todo lo que está puente y ahora me voy a liar también por este lado porque el conejito de los cojones lo soltaron y mira cómo está esto sí Emi ya salgo Emi espera a Emi que se pone de acuerdo espera un momento mira veis esto es del conejo vamos esto es del conejo vamos esto es del conejo vamos ya os digo si es más es más el nor quiere hacerlo que pone a hacerlo ya os digo vea otra cosa hecha ahora lo que voy a hacer veis la agua está súper limpia vamos lo que voy a hacer que como si es verdad he quitado estoy empapando todo con lejía vale o me veis después todo esto se limpia se seca bien lo que voy a hacer aquí es como todo esto lo voy a poner en la bañera frego todo esto y lo vuelvo a poner y me tengo que hacer ahora un tapo una camiseta de las niñas porque yo no sé dónde he dejado las cosas así que voy a secar esto porque quiere entrar la señora Emilia que siempre tiene que que pone ella lo que quiere y nada y ahora proseguimos bueno aquí vamos a secar que estoy secando con una camiseta de esta de un bodón de la Emilia quiere estrenar el vato otra vez mamá está mirando no la estoy mirando hija así así mi amor espérate así que limpito todo por Dios así así ahí mire que limpito todo así madre mía Dios y después también que este bate es más antiguo que qué venga bate limpio decirme cómo puedo quitar lo del ruedero del bate porque está como amarillento de tanto tiempo porque este bate ya se sabe que es muy antiguo y ya está vea ya está Emilia hija ven al bate vea no tengo que ir terminando limpiando venga emi o ponte las chengras de papá aquí lo que voy a hacer voy a echar un poco de agua porque como veis por aquí vamos a poner vamos ya os digo que esto es muy es muy antiguo pero bueno no tiene nada que ver el antiguo con tenerlo limpio ya está ya está este también está limpito ya bueno por aquí otra vez comenzamos no lo secar creo que está allí abajo de la mesa de nuevo la señora Emilia ha estrenado ya el bate vamos bueno aquí vamos a recoger todo esto mientras vamos a poner esto aquí vamos que esto no es nada profundo de momento vale os lo digo antes porque después verdad que os ponéis ay pues vaya limpieza ay no sé qué vale os lo digo que esto no es nada profundo esto estoy limpiando ahora mismo para sobre limpiar cuando ya haga una limpieza profunda entonces diré limpieza profunda del cuarto año vale pero como no es profunda pues eso carmen 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 toma no sé un follá de pon para acá la basura a favor para tirar los pelitos de esto para no salir tanto ahí para poneros la basura al ladito para no dar tantas vueltas para quitar los pelos de los cepillos así vamos a ponerla ahí esto ya os digo esto para después para lo último para echarlo por ahí la basura estas son las horquillas vamos ya os digo que esto se ve el desastre total pero ya os digo con alas todo se puede vale esto es lo de los pies que es polvo de tar con esto de los pies o lo a limón la verdad que que huele súper bien porque es verdad que a algunos de los guiños les huele los pies que no me voy a poner encima os lo recomiendo bueno carmen que voy a hacer primero de arriba para abajo voy a limpiar primero los los el espejo vale carmen toma la gorra vamos a ir quitando cositas toma por aquí vamos a ir quitando todo esto vamos a ir quitando todas estas cosas aquí primero vamos a limpiar lo que es el espejito vamos a echarle por aquí lo veis por aquí vale vamos no voy a echar nada del otro mundo lo que voy a hacer es con un poco de esto es de quitar ah no es con esto que es un poco de free vale lo hace así voy a darle con el trapo este que ya os digo que es una camiseta de estas de algodón que es de verano le voy a dar los cristales mismo así vamos que ya os digo el agua que he echado es agua un poco de mixto y un poco de alcohol vale mirad que bien se queda el cristal lo veis no no hace falta tanto 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 así vale como menos que esté limpio vea cristal limpio vamos a dar un repaso por aquí vamos ya os digo que esto no es nada profundo vale que os lo he dicho que esto es por encima porque si es verdad que para hacer profundo hay que ir limpiando todos los azules dejo todo de eso lo iré haciendo poquito a poco porque no me encuentro yo muy católica la verdad poquito a poco y como sabéis estoy sola para todo son seis niños el marido son son siete y yo soy ocho que yo soy la carretera la que llevo toda la casa para adelante y bueno vamos montando ya el chiringuito esto también huele súper bien vale también muy bueno esto lo he hecho yo mucho en el bate para limpiar y bueno esto lo que voy a hacer va a ir derecho al agua que os he dicho ahí mira que ya está limpia lo voy a echar ahí y ahora lo que vamos a hacer por aquí voy a cogerlo y vamos a coger un jabonoso nuevo y vamos a limpiar todo esto vale vamos ya os digo que es jabonoso es súper bueno y quita el óxido quita todo el óxido y todo la verdad si es verdad que este vídeo lo vais a ver mejor porque este móvil es con el que yo tengo para trabajar porque si es verdad que con el que he estado grabando es el mío de todos los días y este lo tengo yo para grabar que es el que me compré hace muchísimo tiempo que lo sabéis que lo tenía roto vale y ya lo tengo arreglado y bueno aprovecho ¿te vas a hacer a limpiar? no Emi pues te lo acabé ah cuando tengamos dinero me la hago vale tú también Emi bueno pues eso qué niña es esta bueno por aquí he limpiado todo esto Carmen estoy grabando después me habla lo que quiera hija vale pues hija mía si es que no vea si es que cada vez que me pongo a grabar es cuando va a por hablar es que no vea venga espérate con esta gente madre mía no se puede grabar hija mía bueno por aquí ya está todo esto limpio mira que alegría mira que alegría bueno si es verdad que es jabonoso esto voy a dejar en la bañera para ir terminando esto porque hija mía esto sí voy a poner esto aquí vamos a ir ya aclarando esto también que voy a estar hecha lejía y jabón vale y bueno esto es poquito a poco con ganas todo se puede a ver si cuando eso también vamos yo sabe que pasa que las camisetas de algodón que no les vienen a los niños o cualquier cosa las utilizo vamos yo no las tiro y si es verdad que está para aprovecharla que la puede aprovechar otra criatura lo que hago es eso la cojo y la dono la verdad y bueno aquí a limpiar como mejor se puede a tener las cosas limpias que así nos vemos nosotras mejor de ánimo que es lo importante estando limpia tu casa estás limpia tú de todo normal ahora como tengas mucha barrina no va a ir bien las cosas así que hay que hay que entrar a limpieza y hacer lo que se pueda dentro de lo que se puede con una botella lejilla como habéis visto me estropado mismo con una camiseta y ajú otra cosa limpia nos queda la parte esta de este lado vale quito todo eso limpio todo frontal limpiamos bien la bañera con jabonoso vale y ya se barre todo el suelo y se limpian los suelos y ya tenemos mínimo en condiciones en el cuarto baño vale bueno sin más hablar voy a poner las pilas porque es que si no esto lo voy a poner aquí y ahora lo ponemos para acá para que me veáis mejor ya empiezan a bloquear mis hijos lo siento así en la vida la verdad ya seca todo esto que no lo he secado que nada más viene el bate con la niña con la lejilla por aquí esto está todo lleno de agua con lejilla vale esto está todo lleno de agua con lejilla vamos vale así ahí así vaya también yo la camiseta que cogí es que claro esta camiseta es de verano y esta camiseta se da algodón es buena para limpiar pero claro tiene mucho muchas cosas de estas y a mí no vea y mirad ya está limpito ¿ves? y con lejilla esto que estoy quitando el agua que tiene lejilla con jabón ¿vale? que no os penséis así mirad aquí por aquí os voy a poner mirad ya todo esto lo he limpiado que estaba todo lleno de agua con lejilla y ya vamos a limpiar esto en un momento se limpió un poco la tapadera que se ha llenado de poner las manos y bueno esto lo voy a poner en el agua estoy un poco aficionada pero es por la lejilla esto lo voy a poner ahora mismo madre tiene esta agua mirad tiene esta agua mira bueno esto es como una plancha del pelo que la coge la carne y es que en cualquier día se va a mojar que puede pasar y la vamos a cagar y bueno todo esto es para tirarlo esto esto no esto es champú otra cosa la mascarilla tapón otro champú que es verdad que contra menos champú y chasca compréis mejor esto está vacío otro champú he visto he visto eso ahora todo eso se limpia en un momento que eso es de una planta que el conejo se ha comido la planta y la tengo metida la tengo metida en una bolsa vale esto voy a echarse en un momento la tengo metida en una bolsa esto se va a hacer un momentito esto se limpia en un momento vamos ya os digo es más el querer hacerlo que otra cosa la verdad bueno aquí vamos a hacer así un trato esto estirándole con el jabonoso vale que ya os digo que esto no es nada profundo pero por mínimo tenerla limpia y esto para una es mucho trabajo también porque ya os digo todo lo limpio yo todo lo hago yo y no doy más para más no doy más para más esto es el mejor esto es el pinte que me eché que hice el vídeo que os lo dije con aquí que estoy dándole con las esquinas porque yo no sé es como que que tiene como de la humedad de tener tiempo no de como se llama esto diga no sé como se llama ahora la silicona de tener tanto tiempo la silicona está como negra y bueno la cuestión ya os digo es de tenerlo limpio y por lo menos hago lo que pueda así vamos tengo un calor en mi cuerpo y con la alejía más sudo a uno vamos estoy hasta por quitarme la la suadera esta cosa bueno este lado es por finito por aquí le voy a dar con la manguera mano ahora lo que hago es secarlo pongo las cosas limpio las cosas vamos ya vivo girándole ahora con el cepillito un poco así algo ahora más y es verdad que esta casa estaba cuando yo madre mía y bueno pero bueno esto es poco a poco y ya está ya os digo que esto es más no quería hacerlo suponiendo hacerlo bueno ya está vamos a secar esto con el trapo tengo hasta calor y lo que vamos a hacer con ella los champús así vamos a poner ya los champús ahora aquí en la esquinita como estaba vamos a limpiar bien la cesta ay carmen mira que han llamado a la puerta así carmen si son más niñas ahora no porque no vea la que tengo esquina para meter ahora más niños no puede imposible vamos ha venido y no vea aquí lo que voy a hacer ya os digo voy a sacar pues esto lo que no voy a hacer para tirarlo voy a sacar todo lo de la cesta que estamos que asco que yo con esto no puedo la verdad y son todos desde Colonia y todos casi todos sin enchufe de eso que no tiene enchufe voy a poner aquí abajo porque tengo que limpiarlo también porque tienen como lo de lo de la mascarilla vamos madre mía bueno esto aquí y esto no vale todo esto todo esto que si esto esto es todo guarrería vamos si voy a vaciarlo mirad guarrería nada más voy a vaciarlo y ahora me pongo para limpiarlo y ponemos las cosas en su sitio bueno ya está ya he sacado todo lo que voy a hacer ahora es con el con el jabonoso otra vez de nuevo voy a darle con agua y jabonoso que lo vaya a ver lo voy a poner para abajo para que me veáis que estoy haciendo y bueno aquí hay un jabonoso que ya está más pata que para allá lo voy a tirar vamos a coger otro nuevo no me empecéis no me empecéis no me empecéis porque este siempre está igual tío siempre está igual que lo vea tío Jesús tú eres muy grande hijo vale ya padre borra la foto esa Jesús ahora voy a mirar yo es que no veo vamos que no puedo hacer nada es que no puedo hacer nada vamos y voy a tener que darle con el cepillo porque esto se meta ahí se incustra y no ve a ti le coge el cepillo cepillo multiuso vamos y aquí como ché elegía tengo que darle así porque vamos de manera madre de dios mira esto es lo mejor que hay porque lo metes por los filos así así vea agüí o bueno así y esto está limpio ya vea vamos a limpiar ya todo esto voy a coger el trapo vamos a limpiar las botellas ya os digo que por lo menos limpiarlo por encima ya está así esto del perro hay del perro para que no coja pulga y bastantes colonias que no tienen ninguna los pitorros esos no nos llevamos por lo menos esto es unas cremas que me dieron para lo de la colaboración que hice una vez que es la enseñe ya la tenia ahí estoy a echarle agua porque vamos que coraje me da los pelos y así esto también esto ya os digo que hago lo que puedo porque son muchos a la vez y dos para mí si es verdad que me dices hija mía que tiene unos hijos muy grandes que te ayuden que esto que lo hago yo no puedo estar no puedo estar dependiente de que ellos me freguen no lo me freguen la verdad ahora si os digo que es verdad que eso se hace desde chico y yo por desgracia no podía hacer eso mirame la puerta carmen porque yo me tenía cuando eran mis niños muy chicos me ponía que ir a buscar la vida lo tenía en el colegio me buscaba la vida y después tenía que ponerme a recoger a lavar la ropa vale y y es verdad que ya os digo que eso se acostumbran desde chico porque ya de grande mamita échale agua al guante la verdad y bueno pero bueno esto es la manopla esta de los niños que bueno la bañera ahora la limpio esto que coraje me da que tenga los cepillos pelo de verdad que asco no lo soporto os lo prometo que no lo soporto estoy a quitarle los pelos vamos a dar voy a echarle guía en la bañera le vamos a dar le vamos a dar un poco con el jabonoso esto lo voy a tirar a la basura porque como lo tiremos a los bates y eso se atasca y eso no es bueno a las tuberías carmen te se hace tarde todavía no has terminado ni la habitación hija bueno el gato y lo que no el gato siempre tiene una cucha para hacer algo hija bueno y bueno gracias voy a recoger las cortinas para poder limpiar mejor este es el que yo uso porque tengo la piel ya os digo muy seca y es el que me gusta a mi sabe y bueno como veis ya me veis aquí la bañera como es entera y al coger también vamos a quitar la lo que es esto de plástico la voy a dejar metida en remojo con lejía y eche por aquí agua así vamos a dejar coger esto así también y bueno este es jabonoso vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí vale este está ya seco aquí está ya jabón le coge otro otro nuevo vamos a mojarlo y le vamos a dar por aquí así vamos a darle por toda mañana así con los filitos ya le da antes voy a poner para este lado para que veáis también por este lado si no es que claro conmigo estoy grabando como mejor puedo vale aquí ya os digo es jabonoso es muy bueno la verdad aquí está todo todo lo negro así así ya os digo que de verdad que a veces no doy no doy a a tanto pero así estos trabajos y digo si mira si es verdad que esto el trabajo de las madres no está pagado y bueno y es verdad que youtube paga muy poquito porque ya sabéis mi canal es muy chico pero bueno va creciendo gracias a dios y esto es poco a poco esto se dice a mi me gusta os ayudo os animo a que limpiéis vale y bueno ahí va ya limpié la parte de abajo también como ya os digo que esto tiene muchos años estoy quitando todos los pelos me da una fatiga esto de los pelos tremendo otro jabonloso para tirar bueno lo que voy a hacer ya aquí es enjuagar mira no se puede quitar eso ya habéis visto le da conejado un oso pero vamos a echar una tripa por la boca vamos y bueno por aquí así y bueno otra cosa terminada ya os digo que esto es poquito a poco es que esto para unas mucho bueno lo que voy a hacer ya ya saca la esterilla esta que le he dejado en remojo con lejía no no se me ve bueno la esterilla esta le he dejado lejía ya está limpio y ya tiráis el agua ahí está vamos mirad el agua mira la tarda ya bueno pero por lo menos otra cosa ahorita vamos a dar el culo ya está vamos a barrer esto un poco así bueno esto ya está esto es cepillito estoy cepillando la copa cuando tengo que lavar algo y bueno ya por lo menos está todo limpio lo que sí es verdad que eso tengo que cambiar lo del agua porque si no cuando se bañen vamos a estar las mismas se va a mojar todo voy a sacar el conejo que está ahí barro el cuarto baño y lo frego con lejía bueno familia después ya vamos a ir ¿cómo tengo el cuarto baño? patas arriba lo he limpiado tú sabes es antiguo pero vamos que lo he limpiado entero todo vamos que he hecho un vídeo de limpieza hoy hoy me falta de limpiar así que aquí está la señora Carmen durante hoy hoy subo los vídeos de limpiar me falta de limpiar digo no me voy a dejar más porque de verdad te lo prometo que estaba todo que no veía y mira he limpiado todo esto es antiguo pero que se ve que lo limpia bien vamos ahora mismo estoy que estoy asfixiada de tanta alejía esto mira vamos he limpiado todo menos los azulejos que me queda todo bueno por aquí ya está todo limpito todo recogido ya he hecho fregado como veis el bate está limpio limpio no se asfixiada muy bien pero está todo limpio vale por aquí he dejado ya esto ya para guardarlo para cuando lo necesite esto después lo quito los azulejos que los tenía aquí los he quitado para limpiar todo esto y por aquí está todo recogido he fregado muy guapa he quitado hasta lo del esto del bate y lo limpia bien con le guía ahí se asfixiada bien vale ya he limpiado los suelos y bueno ya cuando se seque que he puesto las cordillitas para afuera le he puesto así para que se seque se desinfeche y bueno parece que os ha parecido la limpieza de aquí del cuarto de baño si es así y si os ha gustado ponerle un buen like y ya sabéis ponerme motivación de limpieza en los comentarios que eso me ayudará muchísimo para saber que es de limpieza con laiedad con laiedad Gracias.